El ingeniero Oscar Porras, rector de la institución, escuchó atento todas las inconformidades de los estudiantes de la Escuela Veterinaria y de inmediato les entregó las respuestas. Nosotros tenemos un compromiso y les estamos diciendo que les vamos a cumplir, ¿cierto? Porras agregó que para la construcción de las obras y la compra de equipos e insumos se necesita de un proceso que lleva tiempo. Nosotros les estamos diciendo que si necesitan correr el calendario se los corremos, ¿sí? Con la clínica en la mano se lo podemos hacer. El rector se comprometió con los estudiantes para darle respuesta a los compromisos pactados y así evitar un cese de actividades por parte de los integrantes de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia.